La comarca del Giloca ha firmado esta mañana numerosos convenios para apoyar económicamente diversas actividades que se desarrollan en esta demarcación. En total son 67.525 euros repartidos por todo el territorio, incluso por los pueblos más pequeños. Casi 68.000 euros repartidos entre distintas consejerías, cultura, acción social, turismo y deportes. Y esto nos supone que las actividades que se realizan en los municipios las puedan mantener a través de estos convenios, como las bibliotecas que necesitan un apoyo y demás actuaciones como el MIOCID o otras asociaciones que hacen unas actuaciones puntuales. Abarcamos toda la comarca porque entendemos que todos los pueblos tienen la misma importancia, no solo los andes. En materia de acción social se han firmado dos convenios. Destaca especialmente la partida de 11.000 euros para Atadi, con la que la comarca del Giloca contribuye a sufragar el transporte de sus participantes hasta el centro de Monreal del Campo. Son unas cuatro rutas que bajan tanto por la rueda de Giloca como hasta Cucalón y hasta la sierra de Rodenas. Y entonces hemos hecho un convenio de 11.000 euros de aportación que hacemos desde la comarca para, como he dicho antes, subvencionar el transporte de estos chicos. Y luego se hace también otro convenio con el Ayuntamiento de Torvalos y Sones en donde nos dejan en alquiler lo que es la furgoneta que antes usábamos para el transporte social adaptado. Pero al tener una furgoneta ya adaptada, pues la usamos para lo que son los juegos que se hacen en las diferentes pueblos de la comarca, tanto desde deportes, como de acción social, como desde cultura. La Consejería de Cultura ha firmado 18 convenios. Además de actividades concretas, como patrimonio cultural, este año se han incluido cinco bibliotecas municipales que se repartirán hasta 7.925 euros. Estamos firmando prácticamente igual que el año pasado todos los convenios que son patrimonio cultural, como es el Mio Cis, como son los Zarragones de Luco. Luego aparte hemos incluido este año las bibliotecas, todas las bibliotecas municipales de los pueblos, que les hemos incluido el convenio por las horas que tienen abierto al público. Antes prácticamente solo estábamos en Real y Calamunsa y este año han entrado varios pueblos más. Y luego como asociaciones tenemos solamente la Asociación Cultural de Vágena que tiene un certamen de pintura y una exposición de fotografía. La Consejería de Deportes también ha firmado varios convenios. Entre ellos destacan los acontecimientos más importantes que se han celebrado en los últimos meses en nuestra zona. El año pasado tenemos cinco convenios que son fijos, que son el fútbol de Monreal, Calamocha, la Tadi y el fútbol de Villarmosa y la piscina climatizada. Este año hemos introducido cuatro nuevos convenios que antes iban por subvención, que creemos que debíamos estar en estos eventos, que es la Hammond Bight, el 4x4 Calamocha, el campeonato de España de 4x4 y luego el Eternal Running que hemos hecho novedades este año. Pero bueno, el tiempo no ha acompañado, pero la verdad es que los participantes es para repetir. Fueron 800 personas y yo creo que merece la pena. Aunque no se hayan firmado hoy, la comarca del Giloca también ha reservado 8.700 euros para puntos de interés turístico y museos, 4.000 euros para la agrupación de voluntarios de protección civil y 3.400 euros para el mantenimiento de uno de los radioenlaces que permiten la emisión de Calamocha TV. Con la firma de estos convenios, la comarca del Giloca contribuye a dar continuidad a todas estas actividades que dinamizan la demarcación.